El camino de la cruz, sacrificio por amor, mi Dios Sangre que me redimió, muerte que vida me dio en la cruz De lo que hiciste suficiente Oh, perdonados, aceptados, hecho están Hecho está Agaste por mi salvación Humillado por amor Mi Dios Sangre que me redimió Muerte que vida me dio En la cruz Lo que hiciste Suficiente Perdonados Aceptados Hecho está Hecho está Perfecto, amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Perfecto, amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Perfecto, amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Perfecto, amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Jesús Jesús Santo, santo, santo Santo, santo, santo Jesús Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Jesús, Jesús Perfecto, amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Perfecto, amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Jesús, Jesús Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Jesús 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video